Música 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 Gracias. Paraíso de Dioses. Esta, esta es Guajaca. Tierra de cultura mixteca y zapoteca. De hombres valiosos. De mujeres hermosas y sonrientes. Tierra de la llorona y la santuña. De los hombres feos, pero que saben amar con toda su alma y su corazón. En esta tierra, los colores viven y brillan en todos los lugares. Se respira en sus flores. Se saborea en sus comidas. Se ve en su vestimenta. Se siente en su gente y se oye en sus canciones. Oaxaca, tierra de hombres y mujeres con valor y pasión. Mexicanos que piden que el día en el que mueran nadie llore sobre su tumba. Sino que sigan cantando los sones alegres que tan grandes compositores nos dejaron de legado musical. A la tierra de sol. A la tierra de sol. Se siente en sus canciones. A la tierra de sol. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Qué lejos estoy de ti! Trincón de sueños y flores La tierra donde nací, en donde están mis amores Guajara que vives en mí, y yo tu río y la vida Con el bosque que nunca vivió la vida Te viento muy bien, y yo tu río hasta la casa Y yo tu río y tu río y tu río y tu río y tu río Cariño, te llamaré, guardado como un tesoro Jamás yo te olvidaré, es mucho lo que te adoro Si nunca te vuelvo a ver, no aguanta de mis amores Y yo tu río y 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 yo aguanta de nada, no quiero morirme Y yo tu río y 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 tu Jamás yo te olvidaré, es mucho lo que te adoro, y nunca te vuelvo a ver, la falta de mis sabores. Un día nueve de sus veces, yo a todos ustedes me quisiera tener, y yo a la alma no quiero morirte, sin volverte a ver, y yo a la mañana no quiero morirte. Sin volverte a ver. A este concepto que venimos ya trabajando desde hace varios años, lo hemos ido poco a poco, ¿verdad? Bueno, muchas gracias queridos amigos de San Pedro, a Toppan, delegación de mi parte. Muchas gracias por la invitación. Continuamos entonces con un tema que es de la Costa Chica, que nos deja ver la alegría que tienen las diferentes regiones de nuestro hermoso estado de Oaxaca. Esto se llama Pino Tepa, dice. Pino Tepa 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 Me gusta tu mujer y por eso que no se va, tú seguí cantando arriba a la costa con piroteca. Me gusta tu mujer y por eso que no se va, tú seguí cantando arriba a la costa con piroteca. ¡Ay! Me gusta tu mujer y por eso que no se va, tú seguí cantando arriba a la costa con piroteca. Me gusta tu mujer y por eso que no se va, tú seguí cantando arriba a la costa con piroteca. Nos vamos con un siguiente tema que se llama La Martiniana, el maestro Enestrosa. Por supuesto, grandes compositores que ha dado a nuestro estado, como el maestro Álvaro Carrillo, el maestro Enestrosa. Y compositores nuevos también que tenemos el gusto y el agrado y la suerte de conocerlos, como el maestro Morio Cano, Chavo Domínguez y muchos, muchos compositores que están trabajando con la música, con la música nueva de nuestro hermoso estado. Nos vamos con este tema que se llama La Martiniana, con mucho cariño para todos ustedes. Continuamos, dice... La que se llama La Martiniana, con mucho cariño para todos ustedes. La que se llama La Martiniana, con mucho cariño para todos ustedes. 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 La Martiniana. La Martiniana, con mucho cariño para todos ustedes. 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 Música ¿Qué equivocas estás cuando dices que en mi vida ya no habrá felicidad? ¿Qué equivocas estás porque yo en esta vida siempre sigo muy feliz? ¿Qué equivocas estás cuando dices que en mi vida ya no habrá felicidad? ¿Qué equivocas estás cuando dices que en mi vida ya no habrá felicidad? ¿Qué equivocas estás cuando dices que en mi vida ya no habrá felicidad? Música 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 ¿Qué equivocas estás? Música 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 Conmigo sabes bien Y yo me casaré Y me dijo ¿Para qué quiero otro amor? Solo sé que tú me lo Llévate de tu corazón Y un último de ilusión Y muy triste Pero yo te doy amor Su herida se cumplió De una vuelta y se marchó De el robo de mi corazón Y te dije Perdóname por el favor Y a mis brazos me besó Me abrazó y me besó Nunca más digas adiós Me exotió De los nuevos temas Ok, bueno Entonces les dejo Con una pieza Con la banda Un aplauso para la banda Lindo Oaxaca, por favor Excelentes, excelentes músicos Muchos paisanos míos Por supuesto Grandes músicos Grandes intérpretes Un aplauso para mi querido amigo Oscar Director de la banda Excelente director Excelente músico Y excelente amigo también Ok, voy a un cambio de vestuario Y regreso con todos ustedes Va un tema con la banda Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches a todos y a todas. Me da mucho gusto ver esta plaza llena. Este es el segundo gran festival Vive Mil Falta y es una muestra también de que a esta administración llegamos con el ímpetu de apoyar a nuestros artesanos, a nuestros, a nuestros, a nuestros, a todos nuestros productores de molde, de Nopal y a todas estas mujeres sobre todo, hay tantas mujeres que son cabezas de familia y que necesitaban un impulso. Y yo creo que un pueblo con cultura es un pueblo que tiene una proyección y San Pedro a Copa reúne todo lo que necesitamos para atraer al turismo. Entonces, somos la verdad, creyentes de esta gente tan bonita, de San Pedro a Copa y de todos los pueblos de Mil Falta. Tenemos muchos tesoros, tenemos el tesoro de nuestra naturaleza, nuestra arquitectura, nuestros usos y costumbres, pero nuestro mayor tesoro es esta gente trabajadora, gente con gran calidad y con gran calidez humana. Mil Falta lo recibe aquí con los brazos abiertos y creo que tuvimos una gran, gran decisión al traerlo. Supimos que iba a venir acompañado de todos estos grandes músicos, grandes músicas y que Mil Falta se lo merece. Qué bueno que está usted aquí, me da mucho gusto. Y espero que ustedes estén invirtiendo. De corazón les damos esto, este gran espectáculo para que haya todo una, nuevamente, una reactivación económica. Venimos de una pandemia muy dura y queremos que Mil Falta sea conocido a nivel Ciudad de México, pero también a nivel nacional. Gracias a ustedes por estar aquí y gracias a todos ustedes por hacer posible este gran evento. Muchísimas gracias, vecinos. Gracias. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso para la doctora, para la doctora. Muchas gracias. Gracias. Ok, me están comentando que nos pidieron el tema del feo. Ok, vamos a... Es uno de mis temas consentidos. Ok, con mucho cariño para todos ustedes. Y dice así... Si te hablan de mí, muchachita... Si te hablan de mí, muchachita... Si te hablan de mí, muchachita... En tu presencia... Diles que yo soy, muchachita... Diles que yo soy, muchachita... Diles que yo soy, muchachita... Un negro santo... Yo soy un feo... Un feo... Un feo que sabe amar... Con todo su corazón... Y te quiere de verdad... Yo soy un feo... Un feo que sabe amar... Con todo su corazón... Y te quiere de verdad... Yo soy un feo... Y te quiere de verdad... Un ¡Gracias! 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 La vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se mueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad. Y que sólo nos ve que llegaba a morir, empezaba a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes por la luz que agoniza. Pues la vida en su prisa nos conduce a morir. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Otra! 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 ¡Otra minutos, vamos con el tema de El Andariego del maestro Álvaro Carrillo por supuesto el compositor y con este tema nos vamos el tema de El Andariego El Andariego y cada vez las almas me ataron más rindiendo la barba y el sosiego perdona mi perdón que lo duermo perdona El Andariego que me ofrece el corazón hay las ausencias que te gustan y la nuestra temor hay algunos sabores que me pasan y cuando yo me muero en el gusto y llanto y no te olvidarás el gusto de mi cruz yo solo quiero paz solo tu corazón si recuerdas mi amor no habrá la primavera por última vez en silencio dirás una fe negaria y por Dios olvídame después yo que fui yo que fui de tus brazos de aquellos tus sopaces de aquellos tus amores que me ofrece el Andariego que me ofrece el corazón hay ausencias que te gustan y la nuestra temor amémonos ahora con la paz de los tiempos y cuando yo me muero en el gusto y llanto y no te olvidarás el punto de mi cruz yo solo quiero paz solo tu corazón y si recuerdas mi amor un alambre para ayer por última vez y en silencio dirás una fe negaria y por Dios olvídame después muchas gracias muchas gracias un aplauso también para el ballet si no es el favor de pasar el ballet así es México aplausos para la banda muchas gracias por supuesto también gracias a los ingenieros por apoyarme en esta noche muchas gracias a todos los que participaron muchas gracias doctora muchas gracias doctora alcaldesa de mi palta un aplauso también por favor muchas gracias muchas gracias Juanito llévate el cariño los aplausos el amor detallable de esta gente que está con nosotros San Pedro Tompan y mi palta les saluda así que la decia del artista popular de Oaxaca de presión artística y sus bellas canciones de Nestroza de Alavés de Amazonia Alcalá de Alba Carrillo en fin Oaxaca riquísima como lo es cada uno de nosotros aquí con su presencia expresamos el cariño y el amor hacia Juan Casados al maestro Oscar Martínez que ha elegido magistralmente en la batuta y a su filofilabórica viva lindo Oaxaca gracias maestro Alvalet Alvalet así es México gracias muchas gracias y a la maestra Daniela Alvalena Cruz que dirige a este valet toda esa compañía y su acompañamiento de ustedes se hace posible porque San Pedro Milpanta esta alcaldía con valores es cariñosa es agradecida Oaxaca vive en el corazón nuestro muchas gracias por su presencia gracias a la doctora 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 a todos los equipos que colabora muy cercanamente y que hace posible estos bellísimos espectáculos para recordar que México es grande cada uno de nosotros tenemos esa riqueza y debemos llevarla con los muchos como Oaxaca muchas gracias no se vayan a ir viene el supergrupo La Apuesta y donde Juan Gazaos es el vocalista así que no se vayan viene el sabroso y lo bueno muchísimas gracias les invitamos a que nos acompañen en la programación semanal y desde luego el próximo sábado y domingo que son los programas más especiales no dejen de hacer la visita turística de visitar nuestras artesanas artesanos con esta venta muy amplia variada para que cierren un grato recuerdo de su presencia aquí en San Pedro en esta segunda feria vive mil pantas lo vamos a vivir bueno y como adquiriendo productos los artesanos y las artesanas